Uchile TV presenta las dos constituciones. Hoy Claudio Fuentes nos hablará de la reforma y reemplazo de la constitución. Presenta Blanca Levín. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Blanca Levín y hoy quiero invitarles a pensar un poco en el futuro de Chile desde este espacio virtual creado especialmente para las pantallas de Uchile TV. Es un espacio extraño, inventado, porque realmente no sabemos cómo será el Chile del futuro. Cómo será, por ejemplo, la naturaleza, cómo será la tecnología, la ciudad. Cómo nos relacionaremos como sociedad. No tenemos el control sobre el futuro, pero en democracia sí podemos incidir en la construcción de la sociedad que soñamos. Y este 4 de septiembre tendremos como país la gran oportunidad de hacerlo al pronunciarnos sobre la constitución que nos regirá en el futuro. Recordemos que la constitución de un país es, en términos generales, lo que determina el pacto político y social. Es decir, cómo se organiza el Estado, cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos y nuestras libertades. La opción rechazo que mantendrá vigente la constitución de 1980, que fue creada durante la dictadura cívico-militar para reemplazar la que teníamos desde el año 1925. Su redacción y supervisión fue encargada a la Junta Militar de Gobierno y ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los años. La más importante de ellas, en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. Sin embargo, 40 años después, en el año 2020, el 80% de la población aprobó la redacción de un nuevo texto. Para ello, se escogió democráticamente a 155 convencionales, hombres y mujeres en partes iguales, que redactaron una nueva constitución, que nos regirá en el futuro si es que gana la opción apruebo. Suena bastante simple, pero la verdad es que no lo es tanto, porque los textos de ambas constituciones son bastante complejos y técnicos. Para ello, hemos invitado a distintas expertas y expertos que nos ayuden a compararlas para que usted y yo podamos comprender cuáles son las diferencias concretas que una u otra opción implican para el futuro de Chile. Veamos qué dicen las dos constituciones sobre cómo se reforma la constitución. En la actual Carta Magna se señala que los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje del presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional. El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio, en algunos capítulos y dos tercios en otros capítulos de la Constitución, como los derechos fundamentales del Tribunal Constitucional o de las Fuerzas Armadas. Si el presidente de la República rechazare totalmente un proyecto de reforma aprobado por ambas Cámaras y éstas insistieren en su totalidad por las dos terceras partes de los miembros en ejercicio de cada Cámara, el presidente deberá promulgar dicho proyecto, a menos que consulte a la ciudadanía mediante plebiscito. De acuerdo a la propuesta constitucional, los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje presidencial, moción de diputadas y diputados o representantes regionales por iniciativa popular o iniciativa indígena. Para su aprobación, el proyecto de reforma necesitará del voto conforme de las cuatro séptimas partes de integrantes en ejercicio del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. La presidenta o el presidente de la República deberá convocar a referéndum ratificatorio, tratándose de proyectos que alteren sustancialmente el régimen político y el periodo presidencial, el diseño del Congreso de Diputadas y Diputados o de la Cámara de las Regiones y la duración de sus integrantes, la forma de Estado regional, los principios y los derechos fundamentales y el capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución. ¿Cómo se reforma la Constitución? Existen importantes diferencias entre una y otra. En la actual Constitución, las reformas sólo pueden ser hechas a propuesta de los congresistas o de la Presidencia de la República. Y para reformar la Constitución se requiere de un quórum de tres quintos, 60%, o dos tercios, 67%, dependiendo del capítulo que se trate. En la propuesta de nueva Constitución hay cambios sustantivos en esos dos ámbitos, respecto de los actores que participan del proceso como de los quórum de aprobación. En la propuesta, además de los congresistas y el poder ejecutivo, pueden existir lo que se llama iniciativas de reforma de parte de la ciudadanía, a partir de iniciativas populares de reforma. En la propuesta de nueva Constitución, además, ese quórum se rebaja, esos dos tercios y tres quintos de los que hablamos, se rebaja a cuatro séptimos, 57%, y en algunos temas sensibles, como son principios, derechos fundamentales, se solicita la ratificación en un plebiscito. Además, en esta propuesta se contempla un mecanismo de reemplazo de toda la Constitución que no existía en la Constitución del año 1980. Rara vez nos dan espacios para opinar en la tele, pero acá, en las dos constituciones, te escuchamos. Sí, igual se luchó tanto por esto, entonces, está muy bien que podamos votar. Bueno, yo sé que la votación ahora es el 4 de septiembre, y es una muy buena oportunidad que tenemos los chilenos, preciosa oportunidad. Yo creo que hay que interesarse, es una opción en la cual nosotros vamos a decidir cualquiera de las dos alternativas que hay. O sea, del proceso de que hay que votar, yo creo que sí está muy informada, sobre todo que va a ser obligatorio, pero de lo que se está escribiendo como tal, creo que están demasiado influenciados por las redes sociales en donde la información está demasiado tergiversada. ¿Por qué decidí hablar? No porque no maneje, sino que netamente, porque claramente mi realidad es la de muchos. Muchos por pereza, otros por desconocimiento, otros porque también, como decía anteriormente, el tema de los canales comunicacionales, no todos tienen las facultades como para acceder quizá a internet o simplemente no tienen las herramientas como, no sé, pues no saben leer, no saben... Entonces, a esas personas claramente es más difícil que llegue la información. Bueno, si hay que arreglar el asunto en el camino, se hará. No creo que hay que tener temor a arreglar. Al contrario, qué bueno que tengamos la oportunidad de hacer las cosas. Al final, ojalá valga la pena como todo lo que pasó. ¿Y toda la lucha que se hizo? Bienvenido sea el que pueda leerla o pueda entenderla. Bienvenido sea para que vote sabiendo lo que va a votar. Sí, es nuestra única oportunidad en 50 años. Entonces, si la perdemos porque alguien me mete miedo, mire, me han metido miedo de tanto tiempo. Así que ya tengo mi opción clara. Veamos qué dicen las dos constituciones sobre cómo se reemplaza la Constitución. La Constitución actual no prevé mecanismos para su reemplazo. El único mecanismo que prevé es el que se estableció producto del estallido social y que derivó en el proceso constituyente actual, pero que es particular para este caso. Se establece en la propuesta que el reemplazo total de la Constitución solo podrá realizarse a través de una asamblea constituyente convocada por medio de un referéndum. El referéndum constituyente podrá ser convocado por iniciativa popular. Un grupo de personas con derecho a sufragio deberá patrocinar la convocatoria con, a lo menos, firmas correspondientes al 25% del padrón electoral que haya sido establecido para la última elección. La asamblea constituyente tendrá como única función la redacción de una propuesta de nueva Constitución. Estará integrada paritariamente y con equidad territorial. Entregada la propuesta de nueva Constitución, deberá convocarse a un referéndum para su aprobación o rechazo. ¿Cómo se reemplaza la Constitución? En la Constitución original no se contempla un sistema de reemplazo específico de toda la Constitución, salvo lo que se estableció en el itinerario constituyente a partir del año 2019. En la nueva Constitución se establece y se propone un mecanismo específico de reemplazo y que involucra la convocatoria a una Asamblea Constituyente y un plebiscito ratificatorio por parte de la ciudadanía. Esto es un cambio muy significativo porque se establece un sistema permanente de revisión de toda la Constitución. Lo anterior significa que la ciudadanía podría organizarse para recolectar firmas y pedir el reemplazo de la Constitución. De lograr un número de firmas equivalente al 25% del padrón electoral, hoy sería aproximadamente 3.700.000 firmas, podría convocarse a un referéndum para preguntarle a la ciudadanía si quiere o no establecer una nueva Constitución. La importancia de saber con precisión el significado de una palabra hace una gran diferencia. Les presentamos el Diccionario Constituyente. El Diccionario Constituyente. La palabra de hoy es plebiscito, mecanismo jurídico mediante el cual la ciudadanía someta a votación popular una decisión fundamental acerca de su estructura, territorio, derechos u otros temas de interés general o régimen político. Actualmente en Chile, dicho procedimiento se aplica en solo dos ocasiones, cuando trata materias comunales y cuando trata procesos de reforma a la Constitución. En ambas oportunidades, debe ser convocado por la autoridad competente, aunque constitucionalmente el único plebiscito vinculante es aquel que puede convocar al Presidente de la República en caso de insistencia del Congreso ante la nueva aprobación de las observaciones que efectúe el Presidente frente a un proyecto de reforma constitucional. Veamos qué dicen las dos constituciones sobre los artículos transitorios. En la actual Constitución se establece que, mientras se dictan las disposiciones que dan cumplimiento a lo prescrito en el inciso tercero del número 1 del artículo 19 de esta Constitución, continuarán rigiendo los preceptos legales actualmente en vigor. Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que, conforme a esta Constitución, deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o aprobadas con quórum calificado. Cumplan estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales. El Presidente de la República deberá iniciar el trámite legislativo para adecuar la legislación electoral a esta Constitución en el plazo de un año desde su entrada en vigencia. La o el Presidente de la República elegido para el periodo 2022-2026 no podrá presentarse a la reelección para el periodo siguiente y continuarán el cargo con las atribuciones constitucionales para las cuales fue elegido. Hasta el 11 de marzo de 2026, para la aprobación de los proyectos de reforma constitucional, se requerirá el voto favorable de cuatro séptimos de las y los integrantes de la Cámara de Diputados y Diputadas y del Senado. Hablemos de los artículos transitorios de la Constitución. Los artículos transitorios son aquellos que permiten, si es que se aprueba la nueva Constitución, que exista una progresiva y gradual implementación de la nueva Constitución. Entre otros, establece fechas para el cese o elección de ciertos cargos en el Estado. También establece, por ejemplo, el deber que el Poder Ejecutivo envíe leyes al Poder Legislativo en ciertas fechas determinadas, en los próximos ocho años, por ejemplo. Establece el modo en que se transitará de una institución a otra. Por ejemplo, se establecen estos artículos transitorios que mientras no se aprueben leyes nuevas, las leyes vigentes seguirán funcionando. Todas las constituciones tienen particularidades que nos invitan a reflexionar sobre nuestro proceso. Acá, Trivias Magnas. La Constitución de la India es la más larga del mundo contiene 448 artículos, en 25 capítulos, 5 apéndices y 98 enmiendas. La Asamblea Constituyente necesitó casi de tres años para redactar el texto constitucional. La Carta Magna del Reino Unido se trata de una constitución no codificada. De esta forma, el Reino Unido se rige por tratados, decisiones judiciales, estatutos y convenciones parlamentarias. La jurisprudencia de todas aquellas equivale a una constitución. De los 34 países que integran la OCDE, incluido Chile, la constitución más extensa es la de México, pues contiene 57.087 palabras. Por el contrario, entre las más acotadas está la de Islandia, que tiene 4.089 palabras. Hay que tener presente que la constitución es sólo el comienzo. Aquí se establece el deber general del Estado para hacerse cargo de estos temas, pues será el Poder Legislativo el encargado de asegurar y proteger estos derechos mediante la creación de leyes. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en las dos constituciones de Uchile TV. No olvidemos que el 4 de septiembre el voto será obligatorio y todos y todas debemos ir en conjunto y decidir cómo será el futuro de Chile. El futuro de Chile, ¿a dónde está? El futuro de Chile, ¿a dónde está? El futuro de Chile, ¿a dónde está? En ese mar que tranquilo lo bañas. Ahí está el elemento nuestro, a diario. Que es tan barato el pescado y no lo sabíamos utilizar. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.